Norma, pero qué culo que tenés, Dios mío. Gracias. Listo, ya están. Y ahora... Chau, te fuiste, Norma, chau. Chau, te fuiste. Hoy estamos en tres minutos de las dos de la tarde y vamos a hablar ahora con Juanqui Zaguirre, que es teatrero en general. Viste como todo lo que pasa acá, en los medios, en el teatro, en todas las producciones que se hacen a nivel local y también pasa en Buenos Aires, en que uno tiene que ponerse al hombro las cosas y darle para adelante. ¿Cómo estás, Juanqui? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Sí, bueno, venís a presentar esto de Corriendo la Coneja, un festival de teatro callejero que se va a realizar, se está realizando, ¿cómo es la onda? No, comienza ahora el día viernes, el Viernes Santo, viernes, sábado y domingo de Semana Santa. Estamos con dos espectáculos por día, a las cuatro de la tarde y a las cinco y media de la tarde en Plaza San Peña. Ajá. Y una varieté el sábado a las siete y media de la tarde, también hemos incorporado una varieté. Ajá. También hay en la Plaza San Peña. En la Plaza San Peña. Todas las actividades son en Plaza San Peña. ¿En qué zona de la Plaza San Peña? ¿Es una de las más grandes de Paraná? Sí, entre comillas, de espalda a la Calecita, sobre la diagonal que da a, sería Ilia y Villaguay. Ajá. Sobre esa diagonal vamos a estar instalados. Está bien. Esta municipalidad pone gradas y escenarios. Ajá. Así que, y baños químicos, así que bueno, este, brindando ese tipo de comodidades. Ah, esa es la característica principal, digamos. No es callejero a que se van a poner sobre el piso ni la gente va a estar en el pasto. Va a haber gradas y va a haber escenarios. Sí, año a año hemos ido sumando nuevas, ¿cómo se llama?, nuevas comodidades de alguna forma y co-gestionando con, en este caso con municipalidad para, lo hicimos ya el año pasado y este año volvemos a repetir esa ciencia. ¿Y cuál es la característica que tiene principal este teatro callejero? Por sobre todo, bueno, tiene un poco la impronta de recuperar los espacios públicos. Segundo, diría que también la impronta de poder hacer temporadas porque cada vez se hace más difícil conseguir una sala y tener cuatro funciones durante cuatro fines de semana. ¿Con qué tiene que ver esto, perdón? ¿Con que hay pocas salas o porque hay poco público para tener durante todo un mes, digamos, en cuatro funciones? Yo diría que es una conjunción de todo eso. Nosotros hemos, los tres grupos, tenemos la impronta de haber nacido con el teatro callejero, por lo cual lo llevamos en el corazón y nos gusta mucho porque es como la posibilidad de que la gente se choque con el teatro, porque la gente asiste a una plaza para disfrutar de la plaza y, bueno, entonces es como el perro que se pone en la puerta y uno se encuentra con el perro. Bueno, un poco pasó también ese tipo de cosas de apuntar a otros públicos, un público que hay veces, no todo, pero sí alguno de ellos puede ser que tengan cinco pesos y no pueden ir a ver un espectáculo a otro lugar. Bueno, y ahí nos dejan cinco pesos dentro de esas posibilidades. Eso es muy importante. Respecto a esto que decís vos de nos dejan cinco pesos, una vez me tocó, en suerte de hablar, siempre hablamos con gente y por ahí hay gente que hace teatro a la gorra, pero pone determinada exigencia. Vos decís, esos cinco pesos que no tienen para, los que no pueden acceder a un teatro, que nos los den a nosotros. Y hay por ahí gente que dice, no, no te vas a venir con cinco pesos, no seas rata, digamos. No es eso lo que ustedes pretenden, digamos. Si alguien tiene dos, tres, cinco, lo que sea, porque hay mucha gente que lo pone de corazón y es lo que tiene. Es eso, es tal cual lo que vos decís, es eso lo que valoramos. También igual que otros compañeros de nosotros, por supuesto, nosotros hacemos de esto una profesión y una forma de vida. Entonces, también tenemos que mantenernos. Por ahí lo que más nos molesta es aquella persona que tiene y pasa toda una tarde compartiendo con nosotros y al final de la tarde pone 20 pesos, 30 pesos y se va a un cine y gasta 300 pesos y más 150 de pochonclo y todo eso. Y dejó 450 pesos y a nosotros nos dejó 20 o 30 y pasó 3, 4 horas. Está bien. Sí, eso tiene que ver con otra cosa, digamos. Pero por ahí hay gente que sí, no tiene más que 5 pesos, bienvenido sea. Nosotros siempre decimos, o sea, que pongan a conciencia. La conciencia es lo que les va a dictar. O sea, es igual que en un trabajo, en el trabajo en que están ellos. De la misma forma que a ellos no les gusta que les paguen poco, a nosotros tampoco nos gusta. Pero también entendemos a esa persona que no tiene otra forma y son las más generosas porque tienen 5 pesos y a veces no dejan 3 facturas. Y eso es lo que en definitiva se valora. O sea, las ganas de poner más. De alguna forma tratan ellos de cumplir con ese momento que pasaron con nosotros. Y eso es lo que nosotros valoramos de ellos que dejan lo que tienen para poder nosotros proseguir haciendo lo que hacemos. Otra cosa también es que la gente no ve lo de ustedes como un trabajo. Lo ve como que es un hobby. Son unos loquitos sueltos que andan haciendo o malabares o teatro o lo que sea. Y que no toman conciencia. Por esto que vos decías, muchos vivimos de esto o pretenden vivir de esto. Y la gente no toma conciencia de que lo que ustedes hacen es un trabajo. Lo mismo pasa con nosotros. Hay mucha gente que piensa que esto no es un trabajo. ¿Toma conciencia? ¿Hay más conciencia? ¿O la gente sigue pensando siempre lo mismo de lo que son los artistas callejeros desde los jugulares? No, nosotros pensamos que esto también sirve de alguna forma de acercarnos. No, porque siempre está también la posibilidad de aquella persona que se acerca y que plantea estas inquietudes que vos nos planteás. Entonces, eso es lo que tiene bueno el teatro callejero. Es la posibilidad luego de quedarse y de hablar con el público ahí en situ y de contarles de nuestras necesidades. Y que para nosotros es un trabajo igual que cualquiera. Esto nos ha demandado más de ocho meses de trabajo, que se ven en tres días, dos espectáculos por día. Y hay muchísimo, muchísimo trabajo de gestión detrás de esos tres días que se... de teatro callejero. ¿Esto del cambio de signo político les ha cargado algún problema o este gobierno ha sido de puertas abiertas cuando ustedes le plantearon el hecho de que necesitaban las gradas, necesitaban el escenario o ya estaba desde la gestión anterior y ya se la tuvieron que comer, si se quiere? Dejaría como entre paréntesis y una vez que terminó el festival, hacer una evaluación de su conjunto. En principio nos encontramos con la misma predisposición de la gestión anterior. Una gestión desde cultura muy aceitada. Esta es la primera experiencia que hacemos con la actual gestión, que es muy nueva, por lo cual todavía no tenemos elementos para evaluar. En principio seguimos de alguna forma con los logros que hemos tenido con la gestión anterior, ya que la municipalidad se comprometió a ponernos gradas, escenario, baños químicos, que a lo largo de estos cinco años que venimos haciendo este festival, como se llama, hemos ido logrando ese tipo de cosas e interesarlo porque lo ponen dentro de la agenda turística y es muy atractivo. Tenemos alrededor de entre 300 y 400 personas por función y que es un muy buen promedio de gente. ¿Y se porta bien la gente con el tema del aporte? Sí, en este caso al gestionar con municipalidad, nosotros no pasamos la gorra porque es lo que hemos convenido tanto con la gestión anterior como con la actual. Pero sí tienen que saber que en este caso se pagan las funciones, por lo cual no se pasa la gorra. De todas formas no se puede ver... A ver si entiendo. El municipio es quien paga los calles de los grupos. Y no es necesario que la gente vaya y pague. Vaya y pague. En esta ocasión... ¿Pero si alguien quiere colaborar? Nosotros tenemos abierta una caja colaborativa que le llamamos porque debemos hacer frente a lo que son los traslados de los grupos que vienen de afuera como alojamiento y comida. Todo eso corre por cuenta de nosotros y es un desembolso muy grande de plata que el que hacemos porque, bueno, son seis espectáculos en total. Este año con la novedad que viene un grupo de Portugal, otro grupo de México, dos grupos de Buenos Aires, uno de Córdoba y uno local. ¿Cómo se da la llegada de estos grupos? ¿Cómo hicieron para contactarlos? Bueno, nosotros abrimos, hicimos una convocatoria que duró prácticamente dos meses. A partir de esa convocatoria se presentaron más de 35 grupos. Más del 50% eran grupos de afuera. Tuvimos propuestas de grupos de los países árabes, de lo más... Loco. De lo más loco, de lo más extraño. Lo cual nos puso muy contentos. Tampoco es común ver festivales de teatro callejero. A nosotros nos gusta que no se confunda con el circo que hoy está tan en danza y con espectáculos de primer nivel. Y para eso también está la Moringa, la carpa de circo, que está alojando grupos que vienen y giran y brindando espectáculos de primer nivel. Nosotros le apuntamos con esto al teatro callejero, al teatro criollo, al circo criollo. Pero recuperar la tradición del teatro callejero. Esas obras que se veían del teatro callejero que ganaron nuevamente la plaza a partir de la apertura a la democracia después del 83. Está bien. Bueno, Juanqui, muchas gracias por haber estado acá. Reiterame entonces la invitación para cuándo es y qué es lo que se va a ver. Sí, viernes, sábado y domingo estamos en Plaza San Peña con dos espectáculos por día a las cuatro y a las cinco y media de la tarde. Con la novedad que el sábado 26 agregamos una función para, bueno, también para toda la familia que va a ser varieté, son números breves para ser vistos y disfrutarlos ahí también en Plaza San Peña que empiezan una vez que terminan los dos espectáculos que ya están. Como ya dije, bueno, son espectáculos que vienen de Portugal, de México, Buenos Aires, Córdoba y nosotros de acá de Paraná. Así que lo esperamos en toda libre y gratuita Alagor, libre y gratuita. Va a haber un esmerado servicio de cantina atendido por los propios hacedores. Y bueno, nada que los esperamos con mucha ansiedad y esperemos que el tiempo nos acompañe. En caso de lluvia, las actividades se van a pasar a trasladar a Saltimbanqui, que es una sala que está en Calle Feliciano frente a Club Talleres. El Club Talleres está la sala Saltimbanqui sobre Calle Feliciano. También va a haber un taller de clown que va a ser viernes, sábado y domingo por la mañana en Sala Saltimbanqui. Ok. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes.